...del Museo de las Aves, por ejemplo. La chila cultura son lindas tanto para los adultos como para nosotros los niños. Por ello, visitar museos es una oportunidad para divertirse, aprender y apreciar la historia y las características del entorno. En Santillo, uno de los museos más antiguos, es el de las aves. Este es el único en su tipo. En 1993 se abrió el museo. En 1994 se creó el programa de niños guía, que como podrán ver, va a ser exitoso. Muestra la trayectoria de las aves en el planeta y cómo a lo largo del tiempo han evolucionado. La evolución de las aves inició hace 290 millones de años. Asimismo, tienen aves vivas y disecadas. Son más de 3.000 las aves detectadas, lo que equivale al 73% de todas las especies en México. ¿Qué días funciona en el museo? Sí, los horarios del museo son... El lunes permanece cerrado y luego es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y los dos...